Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. Y bueno, en este video quería hablarles de una comparativa que vamos a hacer entre dos gabinetes. Ya que he visto que pagas como TOT o como incluso en Mercado Libre dan a los ARMY como gabinetes económicos con, claro, como en el ensambles económicos están usando este tipo de modelos, ¿bien? Ahora vamos a hacer una atención hacia el otro lado. Ver que particularmente sería este, ¿dónde está? Este es el TSE ARMY 601 BL, ¿bien? En el ensambles económicos no están poniendo esto, incluso una persona ya me las pidió, ¿bien? El detalle es que, claro, estamos hablando de, lo interesante que tiene es que es un, en principio, bastante económico, que tendría capacidades, tendría características de un PC gamer, un gameta gamer, ¿no? La fuente va abajo, tiene bastante, o sea, lleva hasta 5 o 6 ventiladores, tipo de cosas. Y, bueno, el detalle es 34 dólares. O sea, el 34 dólares, entonces, yo he encontrado particularmente con un precio similar, es este de aquí, que es un Deepcool Kingdom TI, ¿bien? Este gabinete, en particular, vale en torno a los 53 dólares, lo cual estaría al mismo rango de precio que este. ¿Y por qué digo que está en el mismo rango de precio? Porque si nos fijamos aquí en la descripción, dice, soporte para fans, dos, dos delanteros y uno trasero. O sea, dos delanteros y uno trasero. Bueno, y además un, si nos fijamos, sería este, 8 dólares y dos de estos, ¿bien? O sea, llevaría, perdón, llevaría dos de estos, de 9, 8 dólares, uno de 5 de estos y, bueno, este también es igual, este es el mismo, básicamente. Bien, entonces, estamos hablando de que para armarlo tendríamos que gastarle 8 dólares en el frontal, lleva dos, o sea, lleva un atrás y pongámosle que pongamos dos de adelante. Suponiendo que le pongamos a los tres casos, en el caso de los tres, normalmente son 12 milímetros, poniendo que pagamos los tres, le pongamos de estos, serían 15 dólares más, ¿no? Tres de estos, que serían 15 dólares más. No sé si a 34 dólares, si sumamos 15 dólares más, serían a 49, ¿bien? Sería así, a 49 dólares, ¿bien? Este otro guaynete vale 53 dólares, 54 dólares, ¿vale? En realidad, y si nos fijamos, trae, ya trae los coolers integrados, ¿bien? Nos fijamos acá en las especificaciones. Entonces, nos dice que tiene, los coolers que trae integrados son, uno de atrás, dos delanteros con LED y uno de arriba, dos arriba. O sea, que trae integrados, uno, tres, cinco. ¿Bien? Y entonces, si nos fijamos, estos que están aquí, que es lo que yo les decía, por ejemplo, son el Deep Cool Fan LED, que sería ese mismo que tendría, muy similar al que tendría este de aquí, ¿bien? Entonces, digamos, para que, para que este gabinete estuviera más o menos, o sea, si nosotros deseamos este gabinete armarlo de forma correcta, tenemos que atarnos 8, 8, 16, y uno más, ¿bien? Los dos delanteros, y uno atrás, y bueno, además los de arriba, pero bueno, de arriba seguramente vendría el de la regeneración líquida, ¿no? La inversión por agua, ¿no? También podemos contarnos 16 dólares, y 5, 20, 16, 20 dólares más, ¿bien? 20 y 30 son 54, bien, por lo tanto, armar las mismas características que este otro aquí, serían más o menos los mismos, de hecho, porque estamos hablando de que este ya, este ya, ya trae, a ese precio de 53 dólares, ya trae todos los coolers, básicamente, ¿bien? Vamos a ver más o menos las características técnicas de ambos, entonces, que vamos a empezar con este, porque este no hay mucha información, este realmente lo que nos dice, tiene los de pasión, 7, los cuales son dos bahías de 2,5, dos de 3,5, y una de 5,25, ¿bien? A ver, vamos a ver qué es, esta es la de 5,25, que es para una grabadora de DVD, una grabadora de Blu-ray, ¿bien? Y lo que serían las de 3,5 y 2,5 son para discos grandes, para discos de 3,5, que son los de computadora grande, y los de 2,5 son para computadoras, para discos de portátil, o en este caso, para discos de transóleo, ¿bien? Discos de transóleo que son SATA, que se dan con formación SATA, lian por 3,5, ¿bien? Ya tendríamos los 3, igualmente yo digo, no veo, acá yo digo, 2,4 y 1,5, y yo no veo donde están los 7, los de expansión, que alguien me encuentre donde están los 7, los de expansión, yo acá veo 5, 2, 2 y 1, 5, ¿no? Pero bueno, no sé por qué hice 7, ¿bien? Bueno, aquí la compatibilidad es con ATX, Micro ATX y ITX, bien, trae dos fans, opcionalmente soporta dos fans superior, perdón, dos fans frontales, uno trasero y una, y uno, y un CPU un cooler de 160 milímetros, no sé a qué se refiere con un CPU cooler, bien, supongo yo que se refiere al, arriba, al de acá arriba, acá arriba puede llevar, o sea, que acá a la parte superior puede llevar 1,16, supongo, bien, supongo yo, porque estamos hablando de que el cooler del CPU estaría en la motherboard, no tendría que, a ver, no entiendo por qué lo ponen acá, como que lo soporta el gabinete, pero bueno, está, y soporta GPUs de 300 hasta 34 centímetros, o sea, que no soporta las más grandes, las gráficas más grandes tampoco, no, o sea, hay gráficas que, qué sé yo, que miden 36, 38 creo, bien, y esto es toda la información que tenemos acerca del gabinete, no hay más fotos, no hay más nada, bien, por eso es que yo digo, esta parte va a ser bastante rápida, bien, en cuanto a lo que tenemos este otro gabinete, bien, yo busqué el primero, o sea, el gabinete más económico que no entré, que tuviera especificaciones, o sea, que fuera una marca conocida, que tuviera especificaciones, o sea, buenas especificaciones, bien, como vemos tiene un cooler atrás, dos adelante, y dos arriba, en este caso ya los trae escalados, bien, y trae tres varías para las lectoras, bien, en el otro hay una sola, bien, vienen varios colores, bien, aquí tenemos la respiración, y aquí lo tengo con dos colores más, bien, tenemos tres UCB delanteros, y salida y entrada de audio, bien, en este yo no veo en ningún lugar, este, no veo en ningún lugar si tiene soporte o no para UCB delanteros, tampoco me lo dice si lo soporta, no veo donde está el botón de encendido, en realidad, vamos a ver, no encuentro, no hay mucha información tampoco, bien, aquí vemos que, tal cual, como yo decía, estos son los Deepcool, son, finalmente son estos, bien, la única diferencia es que estos son blancos y estos son azules, pero son los mismos, bien, de hecho, creo que están para acá, no, no, no hay, no, no hay, bueno, en este caso, no hay de los blancos, o sea, es el mismo, es el mismo este de aquí, que los que trae, bien, la única diferencia es que este es blanco, bien, este es celeste y el otro es blanco, bien, este, por ejemplo, también tiene esta ventaja, es que la rejilla super entera es montable y si vemos, tenemos una especie de microfibra o una especie de tapa polvo, bien, para que, si bien saque y entre el calor, no le entre polvo, bien, acá tenemos, como ven, los dos superiores, o sea que esto soportaría, seguramente, una respiración líquida, bastante grande, bien, estos son dos, estos sí son dos de 16, lo llevo arriba, ven, tienen también el tapa polvo también arriba, bien, ahí tenemos, ven, hay muchísimas fotos de este gabinete, la fuente va abajo, por eso que yo lo elegí particularmente, porque es el primero que encontré, más económico que encontré, que soportaba la fuente abajo, bien, que pues estamos, estuviéramos en igualdad de condiciones, y lo que es el sistema interno, lo que es el manejo interno, es con, con sistema muy, muy, muy práctico, sin, sin, ven, todo con encastre, sin, sin tornillos, bien, estamos hablando de que, en ese sentido es bastante completo, bien, aquí lo habíamos abierto todo completo, ven, las bandejas, estas son, se saca, se saca la bandeja, y adentro se ponen los, 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 los discos, o las editoras, eh, o sea, las editoras van de esta forma, pero los discos van al revés, o sea, está bien, está perfecto, y aquí tenemos, como vemos acá, está la parte de atrás, tiene un manejo de cable bastante interesante, no es seguramente el mejor, no, no, capaz que no, pero tiene un manejo, por lo menos tiene un manejo de cables, bien, vienen varios colores, aquí ya vemos una máquina montada en ese, en ese gabinete, ven, y prácticamente no hay cable ninguno, o sea, se ve muy, muy prolijo, bien, a eso que yo me lo fería, ven, ahí está como, ven, y acá está visto de la forma, la parte de atrás, como harían particularmente el manejo de cables, igual no me, no me convence el manejo de cables, como lo hizo a la persona, como que, están medidas prolijo, pero de última, ya le digo, quedan, los cables tengan para atrás, no, no se ve nada, prácticamente, lo que es el manejo de cables, está muy, muy bien, hay varios modelos, hay iguales cosas, pero bueno, ahí está más o menos, son las fotografías, ahora iremos a revisar un poquito lo que son las utilizaciones, ¿no?, soporta lo mismo, va a dar a 3x, micro tex, mini tex, pesa cerca de 6 kilos, el otro, no sé cuánto pesa, este tiene, tiene para, sí, para 9, 9 varías, 3 de, 2, 3 de, 3 de causa, básicamente, son el panel delantero, cosas que otros nos dicen, varias expansión, el solote de expansión, no sé por qué, también lo mismo dice, 7, son 9, claro, me dice que se pueden, se pueden switchar, ahí es donde la cuenta que hace 9, es que se pueden switchar, ¿no?, bien, se pueden switchar, ahí está la cuenta, bien, y aquí tenemos los que son los coolers preinstalados, ya les conté que eran unos cuantos, bien, eh, fuente tipo ATX PC2, eh, aquí tenemos los soportes para, eh, coolers de CPU, eh, de 16, tal cual, era lo que yo decía, uno solo de 16, o de, los normales, que son de 120, 140, de, para refierción líqueno, ¿no?, y uno trasero más, de 120, también, es decir, en este caso, lo que se refiere, en este caso, el cooler compatible, como diría con el cooler, sería, en este caso, eh, bien, vamos a ver, los, las salidas que podríamos tener extra, para, para cooler, ¿no?, en este caso, por ejemplo, en este vamos a ver, que, bueno, podríamos poner, de la bomba, podríamos sacar dos para acá arriba, que están, ya están instalados, o uno para atrás, que sería este de aquí, bien, y eso se refiere, bien, eso se refería con, eh, con lo de 160, lo de 140, bien, y 120, ¿no?, bien, y en este caso, me dice, bueno, compatibilidad con gráficas, 3.10, bien, este creo que tenía, 3.45, bueno, este es un poquito, es un poquito más corto de, un poquito más corto de, así, de largo, ¿no?, eh, estamos hablando, igualmente, que una gráfica de 3.10, más de 3.40, 3.10, que sería, gráficas muy, muy grandes ya, realmente, ¿no?, o sea, qué sé yo, una 1.070, una 1.080, una cosa de esas, que son bastante grandes, pelotubas, podría ser más largo esto, ¿no?, pero, igualmente, esta, digamos, acaso, la única ventaja, la única ventaja que tendría, en este caso, es el hecho de que soporta una gráfica un poco más larga, ¿no?, pero, supongo yo, que, igualmente, en este caso, podríamos desmontar, si quisiéramos una gráfica más larga, por ejemplo, si quisiéramos una gráfica más larga, podríamos desmontar esto de aquí, ¿bien?, no, no se puede desmontar esta parte de aquí, o sí, en realidad sí, en esta parte, donde está, donde está esto, la, podríamos desmontar esto de aquí, y realmente, entraría una gráfica un poco más larga también, o sea, realmente hay que verlo, realmente, pero, ya le digo, igualmente, estamos hablando de un gabinete bastante grande, ¿bien?, esto es lo que tiene que ver con las especificaciones técnicas, realmente, ¿no?, pero yo le digo, este como que está mucho más completo, ¿bien?, pictures, especificaciones, esta, ya está todo muy completa, yo este que particularmente encontré la página de fabricante directamente, cosa que el otro no encuentro, no se consigue en ningún otro lado, o sea, en ningún lado está la página de fabricante, ningún lugar me dice la información técnica acerca de eso, ¿bien?, entonces es que, mi idea es que, seguramente yo voy a comprar, la semana que viene, voy a ver si puedo conseguir eso, o los dos, o uno, ¿bien?, la idea es que, seguramente voy a, la prioridad va a ser conseguir el TC Army, con los, con los coolers, pero el detalle es que, si ya tengo, si puedo conseguir el, si puedo conseguir Deepcool y el otro dos al mismo tiempo, bueno, en este caso serían compatibles los coolers, ¿no?, me tendría que ahorrar, me ahorraría el hecho de comprar los coolers para el Deep, el Army, ahorraría comprar los coolers para el Army porque utilizaría, por lo menos para pruebas, usaría el mismo, los mismos que trae, el Deepcool y los pondría en el otro, ¿no?, vamos, me gustaría a mí hacer un unboxing y una review de los dos gabinetes, ¿bien?, comparar más que nada las calidades de los componentes, o sea, ver por fin, o sea, el detalle es que, me dio curiosidad ver cómo es ese gabinete por dentro, lo que es el Army, porque realmente no hay casi información, o sea, no hay, más que esa foto ahí esa, no hay nada por dentro, no sé cómo, no tengo ni idea cómo se ve el gabinete por dentro, ¿bien?, no tengo ni idea cómo se puede ver por dentro, ¿bien?, yo lo, en este caso sería, por pura curiosidad, no me quiero tenerlo solo por pura curiosidad, para ver cómo es por dentro, si es bueno, si es malo, nada, ¿no?, en este caso, ya le digo, detalles que, obviamente, capaz que, yo pienso que igualmente, por más que sea, que no sea una marca muy conocida, o que no sea algo muy redondrada, puede salir bueno, ¿bien?, puede ser bueno igualmente, ¿bien?, yo no tengo ese preconcepto de que las cosas, porque no son tan conocidas, no son buenas, ¿bien?, de hecho, tengo un micrófono que no conoce a nadie, ¿bien?, y que a mí particularmente me salió muy bueno, ¿bien?, y lo mismo podría decir los auriculares, que los auriculares yo considero que son buenos auriculares, sin embargo, no son auriculares ultra populares, ni mucho menos, ¿bien?, no son modelos, no son modelos, que todo el mundo conozca, o todo el mundo haya hablado, ¿no?, entonces, el detalle es que sería eso, voy a hacer un unboxing, una especie de review, una especie de unboxing, de los dos gabinetes, entonces, no sé si me va a agarrar para hacer los dos en la semana que viene, ¿bien?, porque realmente los voy a, la idea seguramente va a ser armar algún ensamble con esos gabinetes, con esos gabinetes, acá yo tengo algunos componentes, tengo algunas mother, realmente, realmente sería hacer un ensamble, montarlo, para mostrar más o menos lo que sería, claro, como sería, lo que sería eso, como sería el manejo de cables dos, la diferencia, a ver qué tan buen que manejo de cables vamos a hacer con uno o con el otro, qué tan lindos quedan en el estático, qué tan funcionales son, y qué tan bien refrigerados están, ¿bien?, qué tan buena refrigeración tienen, y en este caso, sería ver si el Army tiene tapapolvos, que no me lo dice si se los tiene o no, y realmente ver cómo es el sistema por dentro, porque yo tengo curiosidad a ver si, si el gabinetes tiene realmente características del gabinete gamers, o sea, que si los, si los discos van de esta forma, o sea, si van, ¿de qué forma van los gabinetes?, o sea, ¿de qué forma van los, los, eh?, básicamente, ¿de qué forma van los discos?, porque no lo sé, no lo veo, en las fotos que hay, no hay, no lo veo, ¿bien?, estoy buscando, seguí buscando, sigo sin encontrar nada, ¿bien?, sigo pensando la misma idea de que seguramente Todd o algún otro importa, o algún otro, seguramente Todd es el que los importa, ¿bien?, porque realmente es el que los tiene a mejor precio, es Todd, ¿bien?, he buscado un mercado libre, el detalle es que la inscripción que van a tener, básicamente la misma, y el mercado libre, de hecho, sale más caro, ¿bien?, de hecho, un mercado libre vale 45 hasta 50 dólares, sólo el gabinete, ¿bien?, y sin embargo, en Todd vale 34, ¿bien?, esa es la diferencia, ¿bien?, o sea, la diferencia hay bastante, hoy nos, con mínimo 10 dólares entre lo que vende, al precio que lo vende Todd, y el precio que lo venden otros, otros vendedores en el mercado libre, entonces, yo soy de la idea de que seguramente Todd es el que le importa, ¿bien?, o es el que, sí, seguramente es el que le importa, ¿no?, o es el que lo fabrica, no sé, talmente, realmente, ¿no?, tendríamos que ver si trae algún manual o algo, y si algún lugar puedo encontrar algo, ¿no?, por lo menos que me dé un enlace a una página en China, o, no sé, en Rusia, o en donde sea, de donde se fabrica, ¿no?, entonces sería eso, bueno, entonces, más o menos, sería esto, lo que nos quedaría, sí, ya, para el próximo, este video, sería, sí, ya tener, teniendo los gabinetes, verlos, mostrárselos a ustedes, eh, voy a tener que conseguir una cámara, ¿bien?, seguramente voy a agarrar algún celular de acá, por ahí, y, vamos a ver, vamos a hacer el unboxing, más que el unboxing, sí, vamos a ver qué es lo que tiene en la caja, o sea, qué es lo que viene en el gabinete, y vamos a hacer una review, vamos a hacer una especie de montaje, con ese, con ambos gabinetes, y, bueno, ahí sí sacaremos una conclusión, a ver quién, cuál es, cuál es mejor, yo no quiero hacer, eh, no quiero hacer, no sé si que se haga conclusiones de forma anticipada, ¿bien?, y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego.